El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, tomó la protesta al general brigadier diplomado del Estado Mayor, Alberto Reyes Vaca, como nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado. El gobernador Reina García dijo que con el nombramiento del general Reyes Vaca se incrementará la coordinación con las fuerzas federales y con el ejército mexicano en busca de las nuevas estrategias para resolver los problemas de seguridad en Michoacán. Elementos de la Policía Municipal de Periván detuvieron a 12 hombres que presuntamente intentaban crear una guardia comunitaria en esa región. Los capturaron en los momentos en que tenían retenido a un elemento de tránsito al que pretendían secuestrar. Con el radio de la gente contactaron al personal de la corporación local para negociar patrullas y armas. Por medio del equipo de comunicación fueron ubicados y aprendidos. Traían consigo 30 armas de alto poder con las que presumiblemente tomarían el mando de seguridad en el municipio. Esposos de los policías ministeriales del GOE, que siguen retenidos por los normalistas en Turicuar, Michoacán, se dijeron decepcionadas de las corporaciones donde laboran sus cónyuges porque les han dado la espalda. Dijeron que el martes se perdió comunicación con ellos a las 7 de la noche, pero antes les dijeron que a esa hora no les habían dado ningún alimento. Entrevistadas afuera de la Procuraduría de Justicia, a donde acuden todos los días a pedir informes de sus maridos, pidieron que los rescaten porque ya es insostenible la situación de temor y zozobra que viven los familiares. La Procuraduría de Justicia de Michoacán negó que se hayan rechazado cuatro denuncias penales por secuestro formuladas por las esposas de los policías retenidos por los normalistas en Turicuaro. Aclaró que el probable delito de privación ilegal de la libertad y en esos términos se les dará trámite a todas las querellas, cuya penalidad alcanza de uno a cuatro años de cárcel. La dependencia informó que en Morelia se han presentado 38 denuncias contra normalistas por retención de vehículos de empresas privadas y por sustracción de mercancías a camiones repartidores. Adelantó que a partir de ahora se guardará secrecía de las denuncias que formulan contra los normalistas. La Secretaría de Educación en Michoacán espera condiciones propicias para reanudar el diálogo con los normalistas, dijo hoy el titular de la dependencia, Jesús Sierra Arias. Lamentó que mañana se cumplen 15 días de que se perdió la comunicación con los estudiantes después de que empezaron a retener policías y a secuestrar vehículos en protesta por la reforma curricular federal. El funcionario dijo que el conflicto normalista se deriva de las decisiones que aplicaron gobiernos pasados en materia educativa. Lamentó que desde el 22 de abril los normalistas están sin clases, cuyo riesgo de perderse el semestre deben ser analizados por directivos de los planteles y la de GESP. Morelia será sede del Foro Internacional Retos de Educación Superior y Media Superior del 27 al 28 de mayo, especialistas en la materia analizan la problemática educativa en ese nivel, harán énfasis a la educación básica para determinar las causas de la deserción escolar en virtud de que solo 50% de los alumnos que ingresan a primaria pasan a la secundaria. Las cosas son diversas, como la falta de dinero y la movilidad de las familias. Al final del foro surgirán propuestas que se presentarán en los gobiernos estatal y federal y a legisladores federales. El Ayuntamiento de Morelia cuenta con cinco espacios físicos para habilitarse como albergues ante una emergencia derivada por inundaciones o deslaves durante la temporada de lluvias que oficialmente inició este 15 de mayo. Son 48 colonias de la capital situadas en zona de riesgo. El presupuesto asignado para las tareas de prevención y atención a personas afectadas es de 1.4 millones de pesos. El auditorio Servando Chávez, ubicado en la zona norte de la ciudad, está listo para ser ocupado otros espacios se ubican en el Auditorio Municipal, Auditorio Bicentenario, Unidad Deportiva Indeco y Plaza Manantiales.